Se acerca la Navidad ¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año tan especial? Es la nieve que cae a tu alrededor Son los regalos bajo el árbol de Navidad Es la alegría que se respira Por la familia que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Las fiestas ya están aquí Llega la Navidad La época más feliz Es el amor que hay alrededor Son las luces del árbol de Navidad Es la comida que sabe tan rica Con la familia que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Las fiestas ya están aquí Llega la Navidad Llega la Navidad La época más feliz Llega la Navidad El campo blanco está No para de nevar No para de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya Llega la Navidad Las campanas dindondan Y que en un día que esta noche todos vamos a cantar ¡Ay! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está El campo blanco está No para de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya Las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar ¡Ay! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Ya llegó la Navidad Fa la 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 Época de amor y paz Fa la 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 Llena el vaso y a brindar Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Acerquémonos al fuego Fa la 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 Toca el arpa y cantemos Fa la 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 Es un día de alegría Es un día de alegría Fa la 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 Que bonita melodía Fa la 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 Fa la 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 Ya termina el año viejo Fa la 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 Bienvenido el año nuevo Fa la 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 Todos juntos sonriendo Fa la 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 Aunque nieve o haga viento Fa la 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 Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Buenas nuevas traemos Para ti y tu familia Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Alegría y turrón Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Buenas nuevas traemos Para ti y tu familia Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Despierto sonriendo porque es Navidad Salto de la cama sin vos rezar Todo está en calma, el reloj y su tic-tac Hoy será un gran día, ya lo verás La Navidad es mágica, lo puedes sentir La Navidad es mágica, está aquí y allí Y la gente está contenta, no para de cantar La Navidad es mágica, tus sueños realidad Tantos regalos debajo del árbol Las luces brillan, es algo mágico Hay una estrellita en lo más alto Y todos los paquetes atados con un lazo La Navidad es mágica, lo puedes sentir La Navidad es mágica, está aquí y allí Y la gente está contenta, no para de cantar La Navidad es mágica, tus sueños realidad Las ruedas del trineo girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del trineo girando van Toda la noche Las campanas de los renos suenan Ding-dong-dan, ding-dong-dan, ding-dong-dan Las campanas de los renos suenan Ding-dong-dan, suenan sin parar Los regalos del trineo repiquetean Repiquetean, repiquetean Repiquetean los regalos del trineo Repiquetean ¿Qué habrá dentro? La nariz del reno brilla y brilla Brilla y brilla, brilla y brilla La nariz del reno brilla y brilla ¡Qué brillante es! El viento suena El viento suena Por el cielo Twinkle en el cielo alumbra el camino Alumbra el camino, alumbra el camino Twinkle en el cielo alumbra el camino Por la noche Papá Noel en el trineo Dice Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Papá Noel saluda y dice Feliz Navidad Para todos hoy El viento suena Gracias.